El misterioso silencio de Kerem Bursin ha desatado todo tipo de especulaciones en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos. Desde que se hiciera evidente su renuencia a hablar sobre la famosa actriz Ande, con quien compartió pantalla en una exitosa serie de televisión, los rumores sobre un posible romance entre los dos no han dejado de crecer. Kerem Bursin, conocido por su talento actoral y su carisma, ha logrado captar la atención de un amplio público, tanto en Turquía como en el extranjero. Con una carrera en ascenso y una presencia cada vez más relevante en redes sociales, el actor se ha convertido en uno de los más destacados del momento. Sin embargo, su decisión de no hablar sobre su relación con Ande ha dejado a muchos intrigados y ansiosos por descubrir la verdad detrás de su misterioso silencio. La historia de Kerem Bursin y Ande comienza en el set de la exitosa serie de televisión en la que ambos compartieron créditos. Su química en pantalla fue evidente desde el principio, lo que despertó el interés de los fanáticos en la posibilidad de un romance fuera de las pantallas. Sin embargo, a pesar de las múltiples especulaciones y rumores que han circulado en los medios, tanto Kerem como Ande han mantenido un hermético silencio sobre el tema. La polémica llegó a su punto álgido cuando el representante de Kerem Bursin, en una entrevista reciente, fue cuestionado sobre la famosa actriz. Para sorpresa de muchos, el actor ha prohibido mencionar el nombre de Ande en cualquier contexto, lo que ha generado aún más interrogantes sobre la naturaleza de su relación e incluso sobre posibles conflictos entre ellos. ¿Qué motivos podría tener Kerem Bursin para mantener este enigmático silencio? ¿Acaso hay secretos o situaciones delicadas que prefiere mantener alejadas de la luz pública? Estas son las preguntas que han alimentado la curiosidad de los seguidores del actor y que han generado todo tipo de teorías y especulaciones en las redes. Algunos fans han sugerido que la decisión de Kerem Bursin de no hablar sobre su relación con Ande podría deberse a un intento de preservar su intimidad y evitar que su vida personal se convierta en motivo de especulación y sensacionalismo mediático. Otros, en cambio, han sugerido que detrás de este misterioso silencio podría ocultarse algún tipo de conflicto o desacuerdo entre los dos actores. Lo cierto es que por el momento, tanto Kerem Bursin como Ande han optado por guardar silencio y no hacer comentarios al respecto. Esta actitud ha generado aún más intriga entre sus seguidores y ha mantenido en vilo a la prensa y a los medios de comunicación, que siguen de cerca cualquier novedad que surja en torno a esta enigmática historia. Mientras tanto, la popularidad de Kerem Bursin sigue en aumento y su presencia en redes sociales se consolida día a día. Con una legión de seguidores que admiran su talento actoral y su carisma, el actor se ha ganado un lugar destacado en la escena del entretenimiento turco y su proyección internacional parece cada vez más prometedora. En definitiva, el misterioso silencio de Kerem Bursin ha generado un intenso debate en las redes sociales y en los medios de comunicación. ¿Se trata de una estrategia para proteger su intimidad o hay motivos más profundos detrás de esta actitud reservada? Solo el tiempo y las circunstancias lo dirán. Mientras tanto, los seguidores del actor, ansiosos por descubrir la verdad, continúan atentos a cualquier detalle que pueda arrojar luz sobre este enigmático enigma. Estaremos atentos para traerles más novedades en próximas ediciones de Revista Turca. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.